Música Ayú para ti suco para un micrófono krayo kaya Música 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 yo he her yo he 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 heu i y a jadi sogock telake lah miembane telak di sogock ehehe hehehe wadas gempal Joe denganku yo danu gempalken yang ngapasi ¿Qué es lo que me gusta? yo, yo soy yo desde luego para otro tanto cuidado si alguien saldría podrí el señor Helsín ah h h h h h y i en 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 human and buta necora matematik ambia qabura-bura ngerota pasul dasura matematik ahora inda ya Rampungowela Rampung si gine Paco no se ator Boy, gulune Ngomong apa Pacicilane singgopangarap Comlita ke orawis Subo jirigu Bawarnyong Subo jirigu Bawarnyong Subo jirigu Buda budega bagie Bawar bawar Subo jirigu Oh iya Nasibnya kepingin kaya kan Samu apa Ngomong pesan maning Subo jirigu Siji Subo jirigu Loro pesan maning Subo jirigu Bawarnyong Mauwok Mauwok maning Sigar Jadi sewalang-walang Heheheheh Anak wong 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 wala temen kumun ya Sampan jeneng mundi umamu um 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 gundul mumbok Iyi anak wong wong wala temen ya Raine kaya lapangan golop Matane kaya balpi Bawarnyong rambut Bawarnyong alam banget ngilot Dapat dapat kayak gigogogogogogogogograini Bagaya pengkoang Sampan jeninganmu Temmenggung sendul ngenyut Kaya gue temmenggungi Apakah nalangka menungsa iiii, pelecehan seksual ya pelecehan seksual apa yang roja li bocamo apa ngelutnya lah bocacayoko bocacayong, ngelut iiii, ngejek banget ya jarmaken dan kena gini ralo tau berogia anges tuli apa iya iiii, asemriwing ya kaya bermain heksos iii, anabolongan ne peteng ndc muta-buta goblokong pistol diijin ni anabolongane peteng huu baho jone nusul kadarki maju perang lanangane beda susul kaya kigakakakakak kabrakabrak gg wadon apa lanang laura ggna lanang ora wadon ora Abra, abra, ¿qué? ¿Cómo se va a ser abogado? ¿Dónde está la nada, Madon? La enyo, ¿cómo que hay aquí, eh, la? ¡Hé! 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 ¡Hé!